El día de mi bautismo recién, mi dorada corona de Hijo de Dios, la llevo invisible en mi frente, sólo Dios la ve. Y quienes me miran pasar, ven a un niño cualquiera, como verían también, en su tiempo a Jesús de Nazaret. El día de mi bautismo recién, mi dorada corona de Hijo de Dios, la llevo vestida por dentro, sólo Dios la ve. Y quienes me miran pasar, ven sólo ropa sencilla, como la usaba también, en su tiempo a Jesús de Nazaret. El día de mi bautismo recibí, una luz que transforma en Hijo de Dios, la llevo ardiendo en mi pecho, sólo Dios la ve. Y quienes me miran pasar, sólo en mis ojos descubren, un resplandor de aquel sol, que alustiera a Jesús de Nazaret. El día de mi bautismo recibí, mi dorada corona de Hijo de Dios. ¡Dios! 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 ¡Dios!